Muchas gracias presidenta, buenas tardes senadores y senadoras de la república para que vivamos, para quienes nos han olvidado porque México se ha vuelto un lugar que tenemos las mujeres para nosotras las mujeres de que nos maten todos los días de discriminación las víctimas y sus familiares para atender hasta que nadie se sienta con el derecho someto a esta honorable asamblea la siguiente e integridad de las mujeres se tienen que estar soportando a borrar y urgente resolución ¡Ay, qué bruto por calicero! Es cuanto, gracias